Muy bien señores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de StarCard 2 Un vídeo diferente porque hoy vamos a utilizar la repetición de un suscriptor Para explicar un poquito el early game de este juego, en este caso con la raza Terra Está él, Ravencross, que es Zext Como tal, ya está jugando contra un Zerg y esto es en nivel plata Entonces, lo que voy a tratar de hacer en este vídeo es algo que no hacemos hace mucho tiempo Y es, pues bueno, a los que estéis empezando a jugar StarCraft o los que estéis en medallas bajas Pues cosas que podéis mejorar sí o sí Entonces, esta partida es súper larga Yo la voy a ir cortando y la vamos a ir aligerando, así que no hay ningún problema en eso Pero bueno, fijaros, estamos en el minuto 2 y medio, ¿vale? Estamos en el minuto 2 y medio y la situación del Terran ya es un poquito entre comillas Tenemos una bahía de ingeniería en construcción junto con un segundo Vespeno Muchos de vosotros, sobre todo cuando jugáis con Protoss o incluso con Terran, hacéis esto Esto es un error Esta bahía es un error, ¿vale? Esta bahía es demasiado temprano Y este segundo Vespeno es demasiado temprano ¿Qué ocurre? Que si estáis haciendo el segundo Vespeno porque vais a hacer un ataque rápido de algo que tenga que ver con el gas No sé, un Proxy Fábrica, por ejemplo O 3 Racks o incluso 4 Racks Reaper Me puede ser, puedo entender este gas Esto no lo sé aún porque no estoy viendo lo que está pasando Así que veo aquí un reactor Y también os aconsejo que antes de sacar cualquier Atom en la barraca Hagáis una unidad, aunque sea un Marine, no hace falta ni el Reaper Un Marine Porque si a vosotros os hacen un Rush, no os da tiempo Os pueden estar molestando, incluso romper esto Un Marine y después el reactor Claro, normalmente haces el Marine porque lo que quieres es poder expandirte Con tranquilidad Es verdad que si no te vas a expandir, pues bueno, no hay riesgos Ojito con el Rally Point, que está mal puesto Esos detalles son muy importantes Aunque os diré que lo más importante en medallas bajas Lo más importante, chicos Es hacer trabajadores constantemente Recuerden que si sois Ternan Uno de vuestros principios básicos A no ser que estéis haciendo algún tipo de QS o algo así Recordad que en cuanto tengáis la barraca Tenéis que hacer el Gold TV, la antena parabólica El comando orbital Porque eso os da un poderío económico muy muy fuerte Entonces tenéis que hacerlo lo más rápido posible Lo más rápido posible, ¿ok? Lo que ocurre en este mapa Es que el jugador Zex está utilizando su... Digamos el mapa en su beneficio, ¿no? Va a coger esto de aquí y va a poner aquí su base Están siendo Reaper de dos en dos Pero estos Reaper en una partida normal Ya van muy tarde Ya no sirve para nada hacer Reaper Yo os recomiendo que si vais a hacer Reaper Tienen que ser antes Tienen que ser más tempranos Y para agredir tipo QS Hacer un rush de Reaper y demás Entonces, en una partida normalmente Conforme vais subiendo el nivel Os vais a dar cuenta que esto que está haciendo En este caso, Raymen No sirve No sirve y es incluso perjudicial Son caros en Vespeno Y realmente no te dan lo que necesitas Esto sí que hay que explicarlo otra vez A ver Esta torreta está mal puesta ¿Vale? Está mal puesta Nunca jamás pongáis torretas En esta posición, ¿vale? No las pongáis nunca aquí Esto está mal puesto Las torretas se ponen aquí Con una torreta aquí es suficiente A pesar del timing Este timing es un timing malo Para hacer torretas Porque no hay que hacer ni Bahía Ni torreta en el minuto 3 No hay nada que te pueda venir Del rival Que te haga daño en el minuto 3 Pero bueno Si hacéis esto Por lo menos Colocar la torreta en su sitio Esta torreta Si te viene una Banshee Por aquí Una Banshee aquí Te mata Te mata todo No la vas a poder ver con una torreta Y sobre todo No va a poder pegar la torreta Entonces Te mata O un oracle Cualquier cosa te mata La torreta Recordadlo siempre Chicos Si pones aquí una torreta Tienes que poner otra aquí O tienes que poner varias Para defender tu base Sin embargo Si esta torreta la pones aquí En el medio Te defiende toda la base ¿Vale? Muy importante Vale Ya está el Gold TV No me estoy fijando en el Zerg El Zerg está también asumiendo muchísimos errores Pero es normal O sea No os sintáis mal Por cometer errores En el Starcraft 2 Es normal Cometer errores Y si estás en liga baja Pues también O sea No pasa nada No pasa absolutamente nada La cuestión es Pues bueno Si quieres ir mejorándolos Pues prestar atención Algunas de las cosas Que os puedo decir yo En este caso Y ya está Vigilar mucho el Supply Block El Supply Block Es algo Que es inherente a la medalla Da igual en que medalla estés Porque siempre vas a tener problemas De Supply Block Pero bueno Tienes que solucionarlo Sobre todo en el Early Game No tener este tema Este problema Porque esto te lastra muchísimo ¿Vale? Y por eso hay que darse cuenta De uno cuando está en Supply Block Tenemos Un par de barracones Como veis La expansión va muy tarde Lo bueno Es que tiene droneada Una base Vale Está bien Los Reapers Están haciendo muchísimo daño allí El jugador Zerg Se está defendiendo Con un pincho Porque el jugador Zerg Pues claro Tampoco Claro ¿Sabes qué ocurre tíos? Que en Liga Plata O en Liga Bronze O en Liga Oro O sea Cualquier cosa puede servir Nos puede servir Cualquier estrategia A lo mejor Desde el punto de vista De Ravencross O sea De este jugador azul Piensa Joder Que bien lo estoy haciendo Porque con 3 Reaper Estoy matando todo ¿No? A lo mejor Él puede pensar eso Pero pensar eso es un error Aunque ganes una partida Así No por eso significa Que esté bien jugado Esto está mal jugado Mal jugado ¿Vale? Porque en el minuto 5 10 Con 3 Reaper Es imposible Normalmente Es imposible Matar al rival ¿Qué ocurre? Que como estamos en Liga Baja Todo vale Porque realmente Pues no hay No hay timings Correctos Y no hay Nada ¿No? Entonces No os quedéis Con la victoria Como simplemente El hecho De decir He ganado Ergo Lo he hecho bien No, no, no No tiene que ver ganar Con jugar bien Star Trek II Muy importante ese detalle Estos Reaper Te pueden ganar la partida En el minuto 5 Pero por eso No significa que estéis haciéndolo bien Estos Reaper Hacedme caso No los hagáis Para atacar en este minuto Porque Os va a servir en plata Pero en oro Nos va a servir En platino menos En diamante menos En maestro Has perdido directamente Y en diamante también Pierdes directamente Si sacaste el Reaper En ese minuto Pero lo interesante Es que lo sepáis Fijaros el detalle Es que esto es la hostia Ver a los platas Jugar Me gusta mucho Me gusta muchísimo Porque Mirad Tíos O sea Ha investigado El enterrar De los Zersling De los trabaja Bueno El enterrar De todas las unidades Y se está salvando Por eso Tira aquí una espina Es que es todo Lo más random Que hay Esto es maravilloso Realmente Es algo maravilloso Saben ya las cucarachas Las cucarachas Son blindadas Y defienden bien A los Reapers Perfecto La cuestión es ¿Se olvidará De que tiene esto aquí? No No se olvida No se olvida Sigue haciendo obreros El Zerl Bien 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 Claro Aquí que ocurre Que mientras Asman Este es el problema También de ligas bajas Muy importante Y es ser contraproducente Han pasado Dos minutos En los que el jugador Terran Ha estado manejando Los Reapers ¿Qué ha ocurrido Durante esos dos minutos? Ha ocurrido Que ha hecho mucho daño Al Zerk ¿Vale? Pero también ha ocurrido Que se ha hecho mucho daño A sí mismo Y eso es un detalle Que tenéis que aprender Todos en este juego Tenéis que encontrar El balance Entre el micromanejo Y la macroeconomía De vuestra base Claro Si tú Manejas un Reaper Y tu atención Está 100% En el Reaper Muy bien Es muy bonito Manejar el Reaper Como si fuera esto un MOBA ¿No? Vas por ahí matando cosillas Y es divertido Pero realmente Estás matando Menos De lo que estás perdiendo O sea Estás matando menos De lo que estás perdiendo ¿Por qué? Porque no hay expansión Has estado dos minutos En supli block No has hecho más obreros Se te han acumulado La energía de las mulas No hay mejoras No hay edificios No hay nada En tu base Entonces La conclusión es Que estás en igualdad De supli Que tu rival Con 1800 En el banco Sin poder gastarlos Realmente Los Reaper Han sido más perjudiciales Que beneficiosos Para nosotros En este caso Por eso siempre digo Que en ligas bajas No hagáis Reaper El Reaper Es una unidad Solamente de Scout No la utilicéis Nunca Para agredir Porque os va a quitar Más recursos A vosotros De los que os va a dar Claro El jugador Fijaros Que estamos en el minuto 6 Y no tiene velocidad Y entera un Fer Que simpático Es que son muy simpáticos No hay velocidad De movimiento De los Cerlin Pero sí que hay enterrar Y velocidad De los superamos Hay velocidad De todo Menos de los Cerlin Fijaros que en el minuto 6 Pues el jugador No tiene tercera base Como veis Es un poco Son gente Que está empezando a jugar Y no pasa nada Son muchos errores Pero que son normales Todos hemos empezado así Y hay gente Que no solamente Hemos empezado así Sino que estamos así aún No pasa nada Tampoco hace falta mejorar Si no queréis Esto va de pasárselo bien Y punto Os voy a hablar un poquito Simplemente De algunos errores De los opening y demás Y ya está Y poco más Fijaos la cantidad de torretas Claro, tiene mucho banco Lo bueno es que va a tener Muchas torretas Estas cosas funcionan en plata Repito Poner más de una torreta Para que os hagáis una idea Mira Poner más de una torreta En tu base A principio de la partida En el mid-end Significa perder la partida A niveles más o menos altos Para que os hagáis una idea En lugar de poner una torreta aquí Y poner tantas torretas Si pones una en el medio Y otra aquí Son dos torretas Que te defienden Toda esta zona Y gastas Pues bueno Menos de la mitad Bueno, gastas la mitad Ok Bueno, pues avanzando Va la situación Recordad Una cosa muy importante Que podéis hacer también Para mejorar vuestro juego a macro Vuestro juego a macro Cuando notéis que Se os acumulan mucho Los recursos Simplemente Tomad La decisión No de hacer ejército Y tenerlo en cola Como hace este Terran ¿No? Este chico Que lo que está haciendo Es poner muchas unidades en cola Y se le Va gastando artificialmente Los recursos En vez de eso Utilizas los recursos Para hacer edificios de producción En vez de tener dos barracas Pones otras tres barracas aquí Puedes poner una tercera base aquí Y otra fábrica O el starport ¿Sabes? Poner edificios Cuando se les acumule el mineral Aparte de tener siempre unidades en cola Claro Pero en vez de tener tantas unidades puestas en cola Coger esos recursos Para producir Tener centros de producción Más actualizados Todo eso, tíos Son tiempos que os ahorráis Claro Está invirtiendo demasiados recursos en torretas Entonces son muchísimas torretas Normalmente nosotros Ponemos torretas Esto es una locura O sea, esto de tanta torreta Esto es un desmadre de torretas Y esto pasa mucho en ligas bajas Es normal Ver esto en ligas bajas Es un error garrafal Nosotros ponemos torretas Cuando vemos una amenaza Hemos escauteado al Zerk No hemos visto nada del Zerk Que nos haga pensar Que puedan venir mutas Entonces si vosotros queréis jugar safe Porque creéis que os van a venir mutas Aunque no las hayáis visto Porque simplemente os dan miedo Me parece bien Entre comillas Pero pon una torreta En cada base Una Si tú pones Cinco torretas en cada base Te estás gastando Mil de mineral Para nada Y si nunca te atacan Pues no se usan Para nada ¿Entendéis eso? Entonces Una torreta en cada base Preventiva Si queréis Como mucho Acepto Hasta el nivel platino Y recortad Siempre que hagáis una base Inmediatamente después No hagáis trabajadores Hacer la antena parabólica El comando orbital O el Gol TV Lo llamo de las tres formas Es la misma cosa La misma mejora Pero hacedlo ¿Vale? Que es lo que os da Un salto económico A la Osterran Y bueno Pues En minuto 8 Hemos visto Y explicado Algunos de los fallos Más frecuentes En En Los jugadores nuevos ¿No? De ligas bajas Y nada Simplemente Espero que os haya gustado Si queréis que traiga vídeos En este sentido De vez en cuando Pues hacedmelo saber Aquí en la caja de comentarios Y Y nada Yo en directo Es que estoy ahora mismo Pues vamos a seguir viendo Esta repetición Que dura una hora Estamos en minuto 8 Y dura una hora Obviamente la voy a pasar muy rápido Para ver que está pasando Que es interesante Pero Pero bueno Hacedme saber Si queréis que suba más vídeos Así para gente de nivel bajo Que esté empezando a jugar ¿Vale chicos? Dadle al like Ya sabéis Podéis hacer súper gracias Haceros miembros Todo el rollo Fuerza y honor Chao pescado Todo el rollo Traeos miembros Y ahora Y ahora Dispidido